en Los Ángeles, una de las tiendas más visitadas históricamente por los hispanos, está a punto de dejar de existir. Las tiendas Deardens han sufrido los cambios de consumo de los hispanos propiciados en gran parte por la presión inmigratoria. María Paula Ochoa tiene más. Lo más que podías comprar... Las cajas registradoras antiguas y recortes de periódicos de varias décadas hablan de más de un siglo de historia de las tiendas Deardens en Los Ángeles, donde doña Raquel empezó a trabajar como contadora hace 56 años. Crecí en la compañía y por 20 años fui la CEO. Desde la década de los 40, los latinos han sido los clientes favoritos. Teresa vino por primera vez cuando recién llegó de Guatemala hace unos 50 años. Vine a comprar mi lavadora, mi secadora. No, no quiero llorar. Es que es la tienda más favorita para mí. La nostalgia la embarga al ver los enormes cartelones que anuncian el cierre de las 8 megatiendas y el despido de más de 500 empleados, entre ellos Alma, que entró a la empresa cuando tenía 17 años. Yo voy a echar de menos, más que todo, a la gente, a todas las personas que han entrado por la tienda. Deardens ha sido un símbolo del comercio para los hispanos. Aquí cambian sus cheques, envían remesas y aún sin documentos pueden comprar a crédito. Pero en agosto tienen que decir adiós. Según doña Raquel, las tiendas no llegaron a recuperarse de la recesión del 2008, pero la gota que derramó el vaso fue el ambiente antiinmigrante que se ha respirado en los últimos tiempos. No se sienten bienvenidos por el país. Está afectando a todos. La incertidumbre no les permite comprar, dice, y las ventas se han desplomado en los últimos años. Son las tiendas que conocimos primero y nos sentíamos familiarizados con estas tiendas. En Los Ángeles, María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. En 2016, cada tres segundos una persona fue desplazada de su hogar a raíz de conflictos armados, violencia.